hola chicas y bueno bienvenidas y gracias si estas viendo este video bueno hoy te quisiera platicar de como lograr un liso perfecto como lograr con tu plancha tener los resultados que tu quieres tener un liso dependiendo no importa tu cabello si tu cabello es demasiado crespo como el mio muy dificil, rebelde de realizar bueno a mi me han servido los tips que compartiré contigo primero la plancha, la plancha debe ser una buena plancha que caliente lo suficiente para hacer tu cabello y no te digo marcas porque yo no se en que pais vivas si tienes la posibilidad economica para adquirirlas entonces cualquier plancha que sea de ceramica y de preferencia que tu puedas nivelar las temperaturas entonces que no sea tan caliente si tu tienes el cabello delgado y caliente lo suficiente si tienes el cabello crespo entonces otra es yo uso un peine especial de dos cepillos el mio es de Conair y se llama Thermaline Ceramic y lo conseguí en una tienda Liverpool me costo aproximadamente 130 pesos y pues me ha salido muy bien porque así antes yo agarraba mi cabello para plancharlo con las manos y con el sudor de mis manos por lo caliente de la plancha pues sudaba mi cabello y eso volvía a darle otra vez la apariencia que tenia anteriormente se encrespaba, se hacia frizz y entonces pues no me ayudaba mucho también te quiero recomendar que tu usas silicas, ceras, lacas para tu cabello de plancharlo no lo uses si lo vas a tener mas de tres o cuatro días sin planchar porque hay casos hay casos que las chicas en climas fríos pues te lo dejan mas tiempo pero tu chicas vives en tierra caliente como yo pues no te lo recomiendo porque basicamente siempre hay calor y si le pones eso se te engrasa mas y se te pone una cosa espantosa muy brillosa, muy grasosa tu cabello cuando lo traes planchado por mas de dos días entonces esa es mi sugerencia para que no lo hagas o apliques pequeñas cantidades solamente para dar brillo a tu cabello alguna otra cosa se me olvidan no creo que no yo creo que eso es todo y pues si tienes alguna dudas, sugerencias, aclaraciones, comentarios no dudas en hacérmelas saber y pues esto fue todo bye bye